Prohibido, ¿sabes qué? Hola, ¿qué pasa? Oye, ¿todo bien? Qué bonito ha quedado. Porque la verdad que estamos muy contentos. Soy mayor, pero la verdad que es un colo. Y a Cruz Roja, a través de su presidente, miembros de la Junta Directiva, por la sociedad que se vive en la víspera de la Navidad. Todos los mensajes que tiene que recibir apelando a esa solidaridad entendíamos que era un deber y una de poder sonreír, para poderla vivir, especialmente en el caso de los niños. Y esta, pasar lo peor del valle. Queda camino por hacer, pero estoy convencido de que con finales estructurales de esta sociedad como son Cruz Roja y Caritas, va a ser mucho más. De la mano de Caritas y de la mano de Cruz Roja, iniciamos esta campaña de recogida de alimentos y de recogida de juguetes y que hoy se traduce en todo este material, que a partir de mañana, desde esta sede, saldrá para que las familias más desfavorecidas de la provincia de Castellón puedan vivir una Navidad con ilusión y con esperanza en el futuro. Gracias. 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 Gracias.